No tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Claro que no! Hay un gobierno limpio, liderado por un partido que practica la ejemplaridad. Un gobierno limpio, sin tacha de corrupción. Porque hoy hay un gobierno ejemplar y un presidente limpio. ¡Limpio! Soy un político limpio que dirige un partido limpio que aspira a gobernar un gobierno limpio. ¡Este es un gobierno intachable! ¡Limpio! Reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Y el que la hace, la paga. Yo soy un político limpio. Soy un político limpio. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes en estos momentos nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Estamos viviendo momentos muy oscuros de nuestra democracia, de lo que queda de nuestra democracia. Ayer Pedro Sánchez anunció en primicia que iba a implantar la dictadura. Y mientras tanto, ni oposición ni algunos medios de comunicación han dicho nada. Es cierto que los jueces están en rebeldía, se han enfrentado y otra parte de los medios de comunicación pues están que trinan. Porque amigos, ¿qué es lo que sucede en una democracia cuando no hay división de poderes? Cuando el legislativo, el ejecutivo y el judicial lo gobierna o lo controla a una sola persona. Y además cuando los medios de comunicación están en manos de esa misma persona. Y además cuando se deslegitima a la oposición. Pues estamos ante una dictadura, todo el mundo lo sabe. Son cosas básicas que Pedro Sánchez, amigos, dicen algunos periódicos. Vamos a un proceso bolivariano. No. Estamos ya. O sea, quien no se haya enterado de la situación que estamos viviendo, que despierte. Hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial metiendo la pata. Diciendo que, bueno, podemos hacer una postura para que los jueces del Tribunal Supremo lo elija una comisión formada por miembro del Supremo, por miembro del Consejo General del Poder Judicial. No, no, no. O sea, los tribunales del Supremo los tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial. Porque si le das cabida a una comisión a Sánchez, pues ya tiene una rendija para donde meterse. Porque dice Sánchez, yo no voy a elegir los jueces. Claro que no vas a elegirlo. Va a hacer una comisión con cuatro comisarios políticos que él va a manejar y así va a elegir los jueces del Tribunal Supremo, amigos. Si se eligen los jueces del Tribunal Supremo, se acaba la democracia. A ver si nos enteramos. Repita conmigo, señor Feijó. Si se eligen los jueces del Tribunal Supremo, se acaba la democracia. Por lo tanto, lo que está pasando, amigos, no lo entiendo. Cómo el país no está en pie de guerra. Cómo no está saliendo la gente en manada a la calle. Porque estamos directamente ante el fin de lo que conocemos como régimen del 78. Esta es la realidad. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Pedro Sánchez es un fugitivo que lanza y dispara al primero que se acerca. Y para salvar a su mujer y a su hermano, tiene que controlar el Tribunal Supremo. Y de esa forma podrá darle cobijo y amnistía cuando sean condenados. Mientras tanto, aquí en Madrid, pues la única persona que está respondiendo a Pedro Sánchez, como Dios manda, es la señora Ayuso. Pero claro, no es su función. Ella es la presidente de la Comunidad de Madrid. Pero la única que se enfrenta abiertamente a Sánchez, a los desmanes de Sánchez, es la señora Ayuso. El resto de la oposición, ni de la derechita cobarde y valiente, dice nada. Vamos a escucharla. Nosotros no somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se comportó como un matón cuando fue a Televisión Española amenazar a los cruces y amenazar a los medios de comunicación y, por el supuesto, meterse por medio con la Comunidad de Madrid. Pues no nos vamos a achantar en nada y vamos a decir las verdades. Mientras ustedes, ni en cercanía, ni en seguridad, en nada hacen sus deberes. Nada. Un de la inversión siguen trabajando de la misma manera. Así que es solamente decirles lo mismo. Que se comportan como auténticos matones políticos. Vamos a seguir, sin embargo, trabajando por lo que nos ha traído hasta aquí. Son ustedes un completo desastre que siempre utiliza el mantra para que no gobierne la derecha. Lo hacemos aquí desde hace 30 años y mire que hay bien. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ahí lo tenemos. Pedro Sánchez lanzado, crecido, en Génova celebrando todavía que han ganado por la mínima a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez era lo mismo. Además, su madrina, la von der Leyen, diciendo que van a pactar con los socialistas y que, por lo tanto, va a seguir protegiendo al señor Sánchez. Y ojo que la señora Ayuso ha dicho claramente ¿Cómo que vamos a seguir pactando con los socialistas? ¿Cómo que vamos a seguir en Europa siendo un apéndice del Partido Socialista? Miremos otras opciones. Porque Europa ha lanzado ese mensaje. Y Europa ha lanzado ese mensaje a todos los europeos. Y sobre todo a la señora von der Leyen. Mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que dice Sánchez? Que él no va a elegir a los jueces. Que no, que no, él no va a elegir a los jueces. Que los jueces se elegirán de otra forma. Pero es que hoy, una asociación del Consejo General del Poder Judicial Europeo ha dicho que España está ya en peligro directamente de extinción como democracia. El fin de la libertad de los jueces y es el fin de la democracia. Pero aquí parece, amigos, que todo el mundo está constreñido. A ver qué decimos. Vamos a negociar. Le da la amenaza al señor Sánchez e inmediatamente vamos a negociar. Vamos a hablar con Bruselas. Vamos. No, señores. Quien tiene que elegir, según la ley, al Consejo General del Poder Judicial es el Congreso y el Senado. Y yo no he visto a Pedro Sánchez en ningún momento iniciar esas conversaciones. Ni en el Congreso ni en el Senado. No tiene que ser Europa. No tiene que ser Europa. Y esto pasa cuando el Poder Judicial no se elige entre los jueces, que sería el verdadero sentido del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial es elegido entre los políticos, se lo reparten, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega un dictado de suelo lo tienen muy fácil para controlarlo. Porque el siguiente paso es cambiar la ley orgánica del Poder Judicial o directamente cambiar la ley con la cual se elige al Tribunal Supremo. Y se acabó el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno de los jueces. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, amigos, y lo que pretende hacer con la libertad en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado quién nombrará a los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia al día siguiente de que anunciase que retirará esa facultad al Consejo General del Poder Judicial. Pero dice que se inspira en la propuesta del actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. Nosotros, evidentemente, nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha asegurado este jueves el presidente, afirmando además que esta reforma para renovar el CGPJ, en caso de no llegar a un acuerdo con el PP, será respetuosa con la independencia judicial. Plenamente constitucional, acorde con la normativa europea. Estas declaraciones han tenido lugar en el marco de la recepción en el Palacio de la Moncloa al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una ceremonia con honores militares previa al inicio de la octava reunión de alto nivel entre ambos países. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez diciendo que va a hacer una reforma plenamente constitucional y compatible con la Unión Europea. Será igual de plenamente constitucional que la amnistía, o sea, ningún tipo de validez constitucional y incompatible con el derecho de la Unión. Pero da lo mismo, si es que da lo mismo con este tipo. Este tipo, amigos, ya ha enterado en una locura bolivariana sin límites. Pero el problema no es él, es que enfrente no tiene a la nada, no está, no hay nadie. Solo unos pocos jueces y unos pocos medios de comunicación. Es que hoy mismo, hoy mismo el señor Fijó tendría que dar una rueda de prensa, convocar a los medios internacionales y decir que se está dando un golpe de Estado en España, que lo ha anunciado Pedro Sánchez. El señor Abascal ha hecho exactamente lo mismo. Hoy mismo, los dos partidos tendrían que hacer incluso una rueda de prensa conjunta y hablar de la gravedad que está sucediendo. Y hoy mismo, el señor Fijó le tendría que decir a von der Leyen que, oiga, como siga apoyando a este tipo y el golpe de Estado aquí en España, usted no va a ser presidenta del Consejo Europeo. Y además, amigos, porque es von der Leyen la que está sosteniendo a Pedro Sánchez, la que está sosteniendo todas las tropelías de Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, que es uno de los principales partidos de Europa, sostenga a esta tipa, que directamente es la Mary Poppins del señor Sánchez? En definitiva, amigos, esto es un escándalo sin precedentes. ¿Pero qué ha dicho el presidente del Consejo General del Poder Judicial? Pues vamos a escucharle. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, celebra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vea necesario cambiar el modelo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, pero avisa de que los nombramientos deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional y que no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno. Según ha informado este jueves, el CGPJ Aguilarte ha remitido esta mañana a las presidencias del Congreso y el Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de cargos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de Gobierno de los Jueces. Así, el presidente del órgano de Gobierno de los Jueces defiende que no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas, si bien con distintos protagonistas, en referencia al periodo en el que el Ministerio de Justicia estaba a cargo de los nombramientos. Además ha señalado que ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente, es imprescindible aclarar este extremo, pues asegura la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo. Pues ahí tenemos la situación, amigos. Es una situación muy grave la que estamos viviendo en estos instantes. Pero mientras tanto, el Partido Socialista esto lo está presentando como si fuera un golpe de Estado del Partido Popular, la culpa del Partido Popular, que no cumple con la ley. No, 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 no. Oiga, usted tendrá que negociar con el Partido Popular. Lo normal es que se renovara la ley y los jueces lo eligieran los propios jueces. Pero ojo al señor Marlaska, que es el indigno señor Marlaska, cuando dice que esto es inasumible, que la situación de los jueces es inasumible. Y como digo yo que es inasumible, pues directamente me quedo con el Poder Judicial y continúo con el golpe de Estado. En definitiva, amigos, lo que está pasando en estos instantes de España es de Aurora a Bolear. Vamos a escuchar a Marlaska. Bueno, llevamos dos mil días, más de dos mil días, esperando que el Partido Popular dé el paso necesario y preciso y que exige nuestra Constitución. Llevamos dos mil días sin que el Partido Popular cumpla la Constitución, manifestándose rebelde algo tan importante como que las instituciones sean renovadas en los tiempos legalmente establecidos. Hemos dado y damos todas las oportunidades a esa renovación, porque el Gobierno, el Partido Socialista, está efectivamente comprometido. En el día de ayer se ha vuelto a pedir una reunión para el próximo viernes. Se ha vuelto a decir. Y amigos, como siempre, hoy tendremos un programa que tendremos a los mejores. Con nosotros tendremos a Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo también estará en el programa de hoy, Marcos de Quinto, al que se une el señor Fernando Sancho. Junto a Fernando Sancho estará nuestro doctor de cabecera, el señor Jara. Fran Simón también estará en el programa de hoy, amigos. Estará con nosotros también Manuel Bernaldez. Un programa que no se lo pueden perder. Recordar dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en la TDT de Galicia. También nos pueden ver en Aragón, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. Y nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, tablets y televisores inteligentes. Si no tiene uno, compras un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también nos pueden seguir a través de Roku. Y, como no, nos pueden, amigos, seguir en Roku, en los Estados Unidos y en Hispana América. Desde los grandes lagos hasta la Patagonia, a través de las cableras, por medio de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros. Y, como siempre, pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que está en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar. Y a ver si nos pueden poner los compañeros unas colas mientras comentamos este editorial de hoy. A ver si nos lo pueden poner. Porque, amigos, amigos, lo que está pasando es ya de Aurora a Boreal. Un Sánchez enloquecido directamente por la ciénaga de corrupción que corrompe a Moncloa. Sánchez tiene prisa en tomar el control del Poder Judicial, en acabar con los medios de comunicación. Sabe perfectamente que su mujer no sale de esta. Sabe perfectamente que su hermano no sale de esta. Y el siguiente, y el siguiente es él. Y ese es el problema. Por eso tiene que acelerar el golpe de Estado. Por eso, ayer anunció que iba a implantar una dictadura en el reino de España. Mientras quien nos tiene que defender se queda para el perejo. Y otros directamente pensando todavía en los chanquetes, en los toboganes y en todas estas cosas. En definitiva, amigos, estamos viviendo unos momentos muy complicados con Pedro Sánchez. Está claro, está claro lo que quiere hacer. Bajo la mentira, el engaño y la propaganda, está lanzando un mensaje de odio contra la población española. Está llevándonos a un conflicto civil sin precedentes. Llevándonos directamente, como dice él, al fango. Pero es que el fango de su mentira es cada vez más grande. Tiene que contar una mentira sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y vemos que un gobierno corrupto desde arriba hacia abajo está directamente dinamitando una nación que se llama España. Porque cuando un tipo quiere controlar a los jueces, cuando un tipo quiere controlar a los medios de comunicación, cuando un tipo deslegitima a la oposición, estamos ante un enemigo de la libertad, ante un enemigo de la democracia. Y es que ya sabemos, amigos, que el socialismo mata, mata la libertad y el socialismo mata la prosperidad. Y claro que mata la prosperidad el socialismo, amigos. Los datos de hoy. La España de Sánchez lidera el ranking del riesgo de pobreza. Récord histórico de pobreza infantil en España y la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes. Y todavía tiene la cara dura. Todavía tiene la cara dura de decirnos a todos españoles que la economía va como un cohete. Y sale la chiqui Montero diciendo que sí, que la economía va como un cohete cuando la España de Sánchez lidera el ranking del riesgo de pobreza. Y tiene récord histórico de pobreza infantil en España. No solo tiene que tapar la corrupción Pedro Sánchez, sino tiene que tapar las colas del hambre. Tiene que tapar la pobreza que sus políticas están llevando. Aquí solo hay unos que se hacen ricos y viven en la Moncloa y van con coche oficial y les gusta pisar moqueta. Y hay otros que cada día somos más pobres los que mantenemos a estos políticos. A estos políticos torcebotas, amigos. Que nos hacen creer, que nos hacen creer que los necesitamos. Nosotros no los necesitamos. Son ellos los que nos necesitan a nosotros. Y la poca libertad que teníamos la van a destruir. La van a destruir. Porque así es el socialismo. Así es el comunismo del siglo XXI. Y mientras, los que nos tienen que defender embavia. ¿Se acuerdan ustedes cuando se decía ¿Dónde está el rey? En Bavia. ¿Dónde está la oposición? En Bavia. ¿Y dónde está lo que han jurado defender la unidad de España? En Bavia. Solo quedan unos valientes jueces y unos valientes medios de comunicación. y una población, por lo menos la mitad, que tiene más valor y coraje de aquí a Lima que esos políticos que les representan. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque dice la noticia siguiente Sánchez pasa al ataque y inicia la gran purga contra jueces y medios críticos en nombre del pueblo. En nombre del pueblo. ¿Se acuerdan de los jurados populares? Que la República, bueno, la República no, el Frente Popular instaló en la República que quitaban a los jueces de carrera para poner a sus jueces y juzgar según la condición del pensamiento de cada uno y condenarle según lo que pensara o su creencia religiosa. Es lo mismo que quiere hacer Pedro Sánchez. Es lo mismo. Esto, amigos, es que es una aberración jurídica. Pero es lo mismo que quiere hacer Pedro Sánchez. Lo está haciendo todos los países del grupo de Puebla. Lo está haciendo Alonso en México, en Nicaragua, en Ortega, en Cuba ya no digamos, en Venezuela no digamos, en Brasil Lula y también en Chile Boric. Pero claro, aquí, dice, decían, ¿no va a salvar Europa? Pues si es von der Leyen, amigos, si es von der Leyen la que nos va a salvar, creo que estamos perdidos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Marcos de Quinto. ¿Cómo está, don Marcos? Muy bien. ¿Me veis y me escucháis bien, Jesús Ángel? Le vemos muy bien, le vemos muy bien. Don Marcos, ayer ustedes, la asociación que usted representa, hicieron un comunicado ante la situación que se está viviendo en España. ¿Estamos viviendo el fin del régimen del 78 con la amenaza de Pedro Sánchez o directamente lo que quiere hacer Pedro Sánchez? Hombre, si nos cruzamos de brazos, por supuesto que estamos viviendo el fin. El único tema es que hay que reaccionar. La sociedad civil, nos hemos, las asociaciones de la sociedad civil, nos hemos reunido en una plataforma por la defensa de la España constitucional donde estamos más cerca de 100 asociaciones y hemos hecho esto simplemente para coordinar nuestras acciones. Me ha gustado mucho lo que has estado contando antes, Jesús Ángel, pero se te ha olvidado un grupo de gente que yo esperaría mucho más de ellos, que son los empresarios. Los empresarios en esta situación que vivimos, que es una situación muy preocupante, pues su voz se echa de menos. Hemos escuchado, hemos visto como los jueces han salido en las audiencias provinciales concentrándose frente a ellas para protestar por cosas. Hemos visto como la sociedad civil ha salido también a la calle. Estamos viendo mucho movimiento y, sin embargo, yo que vengo del empresariado, me sorprende muy negativamente el hecho de que los empresarios estén tomando una posición absolutamente avestrucil, por decirlo de alguna manera. Y, como también comentabas, efectivamente, es decir, yo creo que vamos a tener que estar muy agradecidos. Habría que hacer, igual que durante el COVID se salía para aplaudir a determinadas horas a los médicos y a las enfermeras y a todos los sanitarios, creo que deberíamos de hacer lo mismo y es algo que vamos a proponer desde la sociedad civil para hacerlo con los jueces en homenaje a ellos y en señal de apoyo. Porque lo que nos viene es tremendo, es decir, no solamente, bueno, ya empezará ahora Begoña a desfilar para declarar el tema de su hermano, pero, bueno, el asalto al Consejo General del Poder Judicial es gravísimo, es gravísimo porque si consiguen en estos momentos doblar el brazo al PP y hacerse con el Consejo General del Poder Judicial íbamos a tener jueces bilduetarras pues hasta el año 2035. Por otro lado, también, es también muy preocupante el Tribunal Constitucional lo que está haciendo. Aparentemente podrían en estos momentos, está ahí en la cuerda floja, el que pudieran enmendar sentencias del Tribunal Supremo, como puede ser la del caso de los ERE. Si el Tribunal Constitucional al final va a ser un tribunal para enmendar al Tribunal Supremo, pues bueno, pues esto es tremendo. Si además luego la instrucción de las causas pasa de los jueces a los fiscales controlados por el Gobierno, efectivamente, estaríamos realmente en la culminación de ese golpe de Estado. De hecho, ya estamos muy cerca a esa culminación del golpe de Estado porque el Poder Judicial pierde absolutamente todo su poder si tenemos un gobierno que una vez que el Tribunal Supremo, que los jueces, pues dicten sentencia, se guardan la carta o del indulto o de la amnistía o de que esa sentencia que no les gusta sea enmendada por el Tribunal Constitucional. Luego, al final, el Poder Judicial es solamente, por decirlo así, un beldaño dentro de la estructura de la justicia y sobre ese Poder Judicial existe el Gobierno que asume unas funciones casi últimas de casación sobre el Tribunal. Entonces, esto es realmente algo inadmisible y si los españoles lo admiten, pues la verdad es para irse a una embajada y pedir el cambio de nacionalidad porque yo creo que un pueblo como el nuestro que se levantó contra el Bonaparte y se ha levantado contra un montón de cosas, el estar viendo esto y no levantarse pues es algo realmente tremendo. Da mucho miedo. Quería preguntarle otra cosa cuando le voy a leer una noticia dice un presidente dispuesto a todo contra la justicia y la prensa. ¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene que tomar la justicia y la prensa precisamente porque sabe que si no tiene el control de la justicia y la prensa su mujer va a terminar en la cárcel su hermano va a terminar en la cárcel y él puede terminar en la cárcel? Sí, yo creo que le está haciendo una inteligente huida hacia delante. Él está teniendo esto porque en estos momentos la máxima confrontación el generar la máxima tensión. Nunca hemos tenido un gobierno tan débil como este. Es un gobierno para empezar debilísimo. Es decir, es un gobierno que vive en el chantaje está chantajeado por unos socios que además tampoco le quieren simplemente le usan y le interesan. Pero dentro de esta situación cuanto él más conflicto genere más provocación porque es algo tremendo lo que se está viendo es continuamente provocar. Ahora hablará del Valle de los Caídos simplemente para exacerbar lo que es la vida política de España como buscando que en algún momento haya algún estallido que le permita alguna ley de excepcionalidad y ya perpetuarse en el gobierno. Luego es algo muy curioso es una provocación continua y no tiene medida ante ello. Y yo creo que es su solución porque si lo plantea todo en función guerra civilista todos los demás temas más técnicos si el hermano estaba en Elba si no pasan como un segundo plano y yo creo que eso es un poco su escapada su escapada y ya está cruzando unas líneas que son muy graves un tema es no ser ético es decir un tema es voy a copiar una tesis o hacer cosas que no son éticas el problema es que está haciendo cosas que no son legales y cuando tú ya te saltas la constitución que es más o menos lo que nos hemos dado entre todos los españoles realmente tú lo que estás es prendiendo la mecha de un conflicto de un conflicto grande se salta la constitución porque la ley de impunidad a cambio de siete puñeteros votos mal llamada ley de amnistía pero no es la ley de amnistía es la ley de impunidad a cambio de siete puñeteros votos es un tema absolutamente de saltarse la constitución y si se atreviera si se atreviera a cambiar el sistema de elección de los miembros del consejo del poder judicial pues también se estaría saltando la constitución porque eso está reflejado en la constitución y lo podría hacer porque se cree que manejando el congreso que es lo único que él maneja y además ahí él es también también en minoría y depende de todos estos socios colpistas bilduetarras etcétera pues que manejando el congreso él puede cambiar las leyes y puede modificar la constitución el problema es que no nos dejemos que no nos dejemos amedrentar de nuevo que la sociedad española dé todo su apoyo a los jueces que es el último dique frente de contención frente al golpe que se nos está dando en vivo y en directo y por supuesto mi aplauso a todos los medios como el vuestro que en estos momentos de una manera valiente estáis en estos momentos defendiendo la verdad que la amenaza a los medios es una amenaza muy grave porque no solamente se está amenazando a los medios se está amenazando a aquellas empresas que a los medios señalados les pongan publicidad que es una manera también de ahogarles entonces esto es muy muy complicado pues señor de quintos como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo un abrazo y enhorabuena y adelante muchísimas gracias y vamos a continuar y vamos a continuar presentando al señor Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? buenas noches muy bien un placer estar aquí una noche más con todos vosotros don Fran lo que está pasando en España la verdad que cada semana que estamos aquí pasan cosas más graves pero lo que está pasando en España es de Aurora Boreal bueno lo que está pasando en España desgraciadamente no solo es que sea de Aurora Boreal sino que es un golpe a todas las instituciones es un golpe a la democracia es el default del Estado y es en fin el reconocimiento palpable de que España como país está perdiendo el sentido el norte y o trabajamos entre todos para volver a recuperarla o lo que hay más para allá es ya directamente una dictadura declarada vale pues amigos vamos a continuar y vamos a leer la siguiente noticia dice Feijó plantea retomar la negociación del Consejo General del Poder Judicial donde estaba antes del chantaje de Sánchez al que ve como un peligro pregunta del millón pregunta del millón señor señor Simón o sea Feijó en qué planeta vive o sea no se está dando cuenta que este hombre lo que está ayer anunció es que va a implantar la dictadura que le importa la posición y cuarenta como es un pepino que va a ir para adelante y que como no se ponga serio pero serio ya muy contundente en todos los sentidos se lo lleva porque es que dice vamos a seguir negociando y va urgente a negociar en Europa es que el Consejo General del Poder Judicial se tiene que negociar en España en el Congreso y en el Senado que habría que ver esa negociación porque si en el Senado tiene tal mayoría el Partido Popular ahí se eligen 10 y en el Congreso otros 10 si se hace en proporción siendo el Partido Popular mayoritario en la Cámara Baja y la Cámara Alta seguramente que también tendría mayoría absoluta o sea es que ni siquiera juegan las piezas vamos a ver el señor Feijó ni Stalin se le espera o sea está absolutamente perdido es una pena que el partido de la principal oposición que se supone que tiene que tener el Partido Socialista sea este los partidos como los partidos políticos sobre todo los dos grandes evidentemente pero también Vox Sumar etcétera han perdido el norte y están absolutamente desnortados ¿cuál es el problema? el problema de fondo es que ninguno quiere soltar la potencia que tienen y la influencia que tienen sobre los jueces ¿por qué? porque saben que no existe ni ha existido en este país una verdadera democracia algunos proponemos que en lugar de que venga un político a elegir a nadie sean los propios jueces los que se elijan entre ellos a sí mismos de tal manera que no haya interposición política posible en sus decisiones y esto además que esto lo hagan que sería un sistema muy justo y equitativo y a parque equilibrado con currículum ciego en concursos abiertos por méritos y que así funcionase en este país la justicia ¿qué pasa? que si eso ocurriese los partidos políticos habrían perdido toda su potencia de chantajear que es lo que está haciendo el Partido Socialista de chantajear a los jueces y el Partido Popular perdería toda su potencia de también chantajear a los jueces y eso a lo mejor empezaríamos a ver una bueno empezaríamos a ver lo que es la democracia de verdad y mientras tanto los ciudadanos estamos y tenemos que aguantar el querido Jesús Ángel que se nos vapule desde todas las instituciones empezando por la política porque en este país no existe la democracia señores no existe la democracia solo tienen que ver las noticias que Jesús Ángel les cuenta y les comenta todas las noches así de fácil y entonces entenderán como esto que tenemos es otra cosa que no les engañen que esto es Matrix y ya me enfado porque hemos visto ¿qué hemos visto esta semana? la claudicación de un rey la poca defensa de las instituciones del del parlamento cuando hay gente periodistas y políticos dicen que el rey que tiene que firmar cualquier cosa que venga del congreso ¿usted qué opina? por ejemplo si viene del congreso que vamos a poner de nuevo la esclavitud tiene que firmar el rey si viene del congreso de que hay que colgarle la plaza mayor a su majestad el rey también lo firma ¿cómo es esto? pues esto esto es otra mentira más de esta pseudo democracia en la que vivimos el sistema no funciona no me pueden imponer no a mí ni a nadie empezando por el rey cosas como las que tú acabas de decir ¿qué pasa? que si se ponen de acuerdo para volver a poner la esclavitud o asesinar a todas las personas mayores porque gastan mucho o porque vamos a matar a los negros pues nada que el presidente del gobierno lo firma y se lo pasa al rey ¿el rey lo tiene que firmar? no existe algo que está por encima de todo que es la ética la razón la moral en los principios cosa que ha perdido todo nuestro establishment político y todas las instituciones Jesús Ángel todos todos o sea esto no funciona así el rey tiene que proteger se supone a nuestro país por encima de sus propios intereses por encima el interés del rey no solo lo marca la constitución que también y lo deja bien claro y definido en diferentes artículos el interés del rey lo marca aquellos beneficios que proporciona a su reino y el defender su reino y a sus súbditos porque es que ese es el nombre nuestro como tú bien has dicho ¿qué pasa si de repente mañana dicen que tenemos una población mayor muy grande que no podemos mantener y hay que matarlos ¿el rey lo va a firmar? rey ¿para qué existes? a mí me estás empezando a hacer dudar de muchas cosas y con lo que has hecho de muchas más todavía a lo mejor es que hay que cambiar este sistema desde luego desde el orden desde el sentido con la inteligencia pero cuidado cuidado con dónde juegas y qué firmas porque por el hecho amigos luego lo veremos encima que ha firmado sin rechistar el Partido Socialista y Bildu ha dicho que hay que acabar con la monarquía corrupta luego lo veremos pero amigos miren esta noticia dice Sánchez quiere que el Congreso elija al presidente del Supremo en lugar del Consejo General del Poder Judicial esto es increíble porque claro si eligen ya el Congreso el Congreso ojo no el Senado si ya eligen a los jueces que le van a elegir que le van a juzgar a ellos ya sería el colmo los colmos claro vamos a ver la jugada en cualquier dictadura y más en las dictaduras de izquierdas que estamos muy acostumbrados a verlo todos los herederos del cárter de Puebla es controlar la adjudicatura ¿por qué? porque como son unos golfos y unos maleantes lo que tienen que hacer es para aquellos delitos cuando les cojan en esos delitos pues lo que tienen que hacer es controlar la adjudicatura y así no tendrán ninguna pena y podrán podrán actuar libremente con cualquier tipo de delincuencia ahora bien ahora bien eso no se llama democracia eso se llama dictadura que queremos vivir en una dictadura pues que vivamos en una dictadura pero por lo menos que nos lo digan directamente a la cara que tengan la vergüenza si es que estamos viendo en televisión todos los días ataques a nuestro sistema que es un sistema que la gente está adormecida el propio Feijóo está adormecido pero ahora estamos hablando de partidos nuevos estamos hablando de Vox de toda la ultraderecha y el fango pero ¿dónde están? pero ¿dónde están? ¿dónde están proponiendo cosas nuevas? los partidos que existen hoy en día que a la gente le quede claro exceptuando el mío y lo siento pero es así proponen que vivamos en esas mismas ideas renovadas una vez en uno y otra vez en otro Jesús Ángel que no funciona que es que no funciona que hay que cambiarlo hay que buscar sistemas nuevos y el sistema nuevo y con propuestas nuevas y frescas propuestas del siglo XXI propuestas donde la gente se sienta de verdad en libertad y en democracia y lo que tú comentas cada vez que un político mete sus sucias manos en el poder judicial lo único que lo quiere es para corromperse o porque se ha corrompido y para prostituir todo el sistema ¿qué narices están pensando o podemos pensar en dejar a la gente que ha robado dinero público como los que han dado un golpe de estado en Cataluña en dejarlos en la calle sin que pase nada? pero es que puede llegar un político a coger el dinero de los fondos de los demás y robarlo y quedárselo y hacer con ellos lo que le dé la gana y repartirse a sus amigos pues efectivamente amigos es que estamos ante un gobierno de bandoleros directamente de bandoleros de cuatreros que para tener el poder pues han hecho el mayor acto de corrupción del mundo vender España vender la democracia para siete votos esa es la realidad dice Aguilarte avisa amigos de que el modelo de Sánchez no es admisible y que el nombro de jueces compete al Consejo General del Poder Judicial pero por otro lado Montero apunta a preguntar al PP sobre el Consejo General del Poder Judicial vamos a escuchar a Montero no tienen ninguno de los vídeos bueno pues no vamos a escuchar a Montero había dos vídeos vamos a seguir entonces bueno Montero niega haber recibido respuesta para la renovación del Consejo del Poder Judicial y atención a esta noticia dice los socios de Sánchez le exigen no perder el tiempo con el PP y actuar ya para renovar el Consejo General del Poder Judicial o sea si es que claro es que estamos ante delincuentes o sea la Esquerra Republicana Bildu Junus los comunistas claro que para ellos tener pues diversión de poderes o libertad de los jueces es perder el tiempo hay que tomar el poder absoluto y acabar con la democracia claro pero es que lo dicen abiertamente pero como es posible que lo digan abiertamente que lo dicen abiertamente que hay que dar un golpe de Estado que hay que hablar con la democracia que hay que hablar con España y luego hay 5 millones de yo los llamo ovejos en vez de ovejas que van ahí con el bocadillo de mortadela con la Coca-Cola con el botijo y vuelven a votar o sea que tipo de personas es que yo creo que habría que hacer un examen a la gente que quiera votar oiga usted sabe lo que está votando porque si no sabe lo que está votando porque no lo saben porque no lo saben no es que yo soy socialista no no oiga usted sabe que está votando a los terroristas de ETA a los que ponían bombas aquí en Madrid usted sabe que están votando a los que han dado un golpe de Estado usted sabe que están votando a los que están robándonos de nuestros impuestos Jesús Ángel es que vivir con una paguita en España se está convirtiendo en algo relativamente fácil es que lo difícil y lo raro es que te levantes por la mañana temprano trabajes como un bestia estés todo el día llegues a tu casa estés con tu familia intentes pagar tu hipoteca el colegio de tus hijos es que eso es lo difícil lo fácil es vivir de una paguita y claro si a mí me dan una paguita y yo me conformo con poco me dan una paguita tengo una casa tengo el bono social la luz el agua el gas y el teléfono lo pago bien barato me dan una ayuda por los hijos hombre yo voy a dejar de votar a esos que me hacen esto el problema es el sistema porque es que ni siquiera los partidos del otro lado critican eso de manera taxativa hay que luchar contra eso y en ese caso pero el problema no es el sistema ¿cómo? el problema es la pervisión que se ha hecho desde el sistema porque el sistema de la democracia es el mejor sistema que hay pero es que no vivimos en democracia Jesús Ángel es que ese es el problema lo que hay que aclarar lo que hay que aclarar que yo creo que todo el mundo quiere escuchar que haya división de poderes sí sí lógicamente que se elija directamente los diputados del distrito sí también que se elija los concejales también también o sea que bueno que se quite a la mayor parte de la industria política también también porque explícale a la gente de qué nos vale si queremos autonomías o pensiones pues también pues también hay que mirarlo en definitiva lo que hay que es hacer una gran reforma una gran reforma para convertirlo de nuevo en una democracia avanzada exacto pero es que el sistema que se hizo como se hizo en esa transición que lógicamente tenía su lógica y su sentido sí ha ido degenerando ya no lo tiene en esta pocilga que ha creado claro y cuando dices eso los que estás diciendo tú te llaman de extrema derecha el fango oiga yo voy a proponer yo les propongo una cosa a todos ustedes que nos están escuchando ¿qué les parecería que en lugar de que cualquier político eligiera a cualquier juez lo hicieran los propios jueces sin necesidad de los políticos con un concurso de méritos ciego donde no sepa los que eligen no sepan quién se presenta ni el nombre ni si es mujer ni si es hombre ni si es blanco ni si es negro ni si es alto ni si es bajo o gordo o flaco simplemente por méritos y que la meritocracia sea lo que dicte el buen hacer de nuestro país para todo y además que nadie pueda meter la mano en emponzoñar eso simplemente esto es muy fácil pero no los políticos de un lado quieren controlar el sistema judicial que eso es lo que está haciendo el partido socialista ¿por qué? porque son unos golfos y unos corruptos y saben que de esa manera no van a pasar por la cárcel pero es que el partido popular que en este caso es la oposición y que están en su pleno derecho están en lo mismo luchando por eso en lugar de decir oiga mire usted como acabamos de decir el partido popular ha dicho que quiere volver a antes del 95 claro pero si si pero al final son ellos los que en el fondo quieren tener la mano metida ahí en la fiscalía y en toda la serie de cosas que tiene el estado el partido popular no ha metido la mano en la fiscalía ni en los jueces como lo tienen no vamos a ver vamos a ver vamos a ver el fiscal general del estado estaba mal pero era sostenible pero es que lo de ahora vamos a una dictadura Jesús Ángel el fiscal general del estado siempre lo ha elegido un político en lo que llamamos de democracia y es que tiene que elegirlo es que yo no lo creo es que imagínate pero por qué pero por qué tiene que elegirlo el fiscal general del estado anglosajón es diferente tiene que depender siempre del ministerio de justicia otra cosa es que prostituyas al fiscal general del estado y que sea un comisario político como ha sido Lola Delgado o el arbarito eso es seguro pero una es que por ejemplo con el partido popular nunca se le ha ocurrido meter un militante del partido socialista del partido popular como fiscal general del estado nunca es verdad que podrían tener una tendencia pero es que esto ya es algo vomitivo lo que hemos llegado lo que estamos viendo ahora mismo es la máxima expresión de una de coger las reglas democráticas retorcerlas para hacer una dictadura de esas con esas reglas democráticas y lo que no puede ser es que estemos permitiendo eso es que no puede ser es que tenemos que rebelarnos contra todo eso y rebelarnos de una manera tranquila e intelectual que ahí les ganamos seguro pues voy a hacerle dos preguntas al señor Simón dice el PNV que no descarta que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales para coincidir con las catalanas ¿qué opina usted de esto señor Simón? usted dijo que en este año tendríamos elecciones yo sigo pensando que en este año desgraciadamente para nuestro país habrá elecciones generales lo que pasa es que al final todo esto me hace pensar que los políticos que tenemos en nuestro país no piensan en gobernar nuestro país sino solo en el poder y en ver cómo se estudia el poder para eso le voy a dar la razón mire lo que ha dicho la ministra de vivienda directamente en un lasus ha hablado de adelanto electoral escúchenla gracias señora presidenta desde el escaño para agradecer a todos los grupos la disposición que han manifestado para apoyar este real decreto y por supuesto reiterar nuestro compromiso de que no será lo único de que este es el gran tema sobre el que vamos a trabajar en la próxima legislatura y para el que espero seguir alcanzando consensos señor Simón hasta la ministra de vivienda le da a usted la razón para que vea que no todos los socialistas están en contra de lo que usted dice ya podemos hablar de consenso bueno me lo voy a hacer mirar porque que un socialista me pueda dar la razón ni coincidida con él eso quiere decir que probablemente esté equivocado en mi tesis no es una broma pero es muy triste al final que los políticos en lugar de para gobernarnos y para buscar el bien de todos que es su obligación lo que estén pensando es en historias políticas para mantenerse en el poder que es lo único que hacen y que piensan pues amigos les gustaría a ustedes perder dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y nos vamos a publicidad amigos pero vamos a hablarle de que el gobierno tendrá que responder en el Congreso por la filtración del informe de la UCO sobre Begoña Gómez también hablaremos de la rama de Naciones Unidas en alianza de Begoña Gómez que mantuvo reuniones en 2022 con Nadia Carbiño Belarra y Irices y también hablaremos de la vinculación del Marqués de la Romana con el fichaje de Begoña Gómez por el Instituto África Center todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol donde se race